¡Hola! Soy Raquel de Comundo Kela y hoy quiero presentaros otro fotolibro. Bueno, pedí un feedback en Instagram para ver si os presentaba, os enseñaba este o este y ha ganado este. Al final del libro puedes encontrar toda la información referente a cada fotografía. Este es un libro muy visual, no tiene texto, solamente lo del final, así que espero que lo disfrutes. Está muy bien y os lo recomiendo, así que vamos a mirarlo juntas. Esta me regalaron dos veces el mismo libro para que veáis como me conocen mis amigos. Así que este me lo quedé yo y el otro pues se lo regalé a un amigo que también le gusta la fotografía. Y vamos a empezar con este libro. También veis que es bastante denso y bastante pesado. Pero bueno, a mí me encantan las Polaroids y este libro pues lo he revisado millones de veces. Millones de veces. Está en tres idiomas, en portugués, italiano y castellano. Este fue el creador de Polaroid, Edwin Land, perdón. Un visionario en su época. Cámara mágica. Cámara mágica. Aquí tienes un poquito de historia. Y vamos a las fotos. La colección de Polaroids. Aquí y aquí tenéis las páginas. dejadme en comentarios si os ha gustado alguna de las fotos cuál querríais ver con mejor detalle o más detalle y puedo hacer un extra no necesariamente tienen que ser buenas fotos para todo el mundo pueden parecer fotos banales que no tienen ningún sentido pero para la persona que las hizo en ese momento seguro que vivió el momento y cada foto tiene una historia esta serie está muy chula Polaroid también tiene un calendario del año donde hay 365 Polaroids con la persona que las hizo con el autor está muy bien vienen en una cajita Andy Warhol una de las cosas buenas que tiene la Polaroid es que al ser instantánea haces la foto no hace falta llegar a revelar y la tienes enseguida bueno aquí vemos a Andy Warhol con una SQ70 con flash esta foto la hizo Olivero Toscani y seguramente la hizo con una Polaroid Peel Apart de las de hojas separables que son este formato estos ya son formatos más grandes de este he visto alguna vez también fotos Robert Mapplethorpe tengo más fotos por ahí este libro sí que es de los que puedes mirar y revisar y revisar una y otra vez yo no me canso wow esto está hecha por montones de Polaroids esto parece un cuadro white tipi hedren esta es la actriz que protagonizó los pájaros de Hitchcock y aquí está rodeada de pájaros Dalí un cuadro y un cuadro Gracias por ver el video. Este tipo de series son muy interesantes, el color, la composición de cada una de las fotos, la luz. Yo en mis polarets, para que no se me olvide el año, suelo escribir en la parte de atrás, el año, la persona y el lugar. Al final acabas teniendo tantas que no sabes cómo ordenarlas. Al Andy Warhol su cara parece de plástico sin tener aparecido. Es un autorretrato. Elsa Dorfman es la mujer que hacía fotos de polaroids en super hiper mega gran formato. Murió hace poquito. En Netflix hay un documental sobre ella que es muy interesante. La silla y cómo queda culete después de la silla. Bueno, pues aquí tenéis el resumen de los tipos de polaroids cámaras que se han usado, de cámaras polaroids que se han ido usando. Esta es una swinger, bueno, de los 80, la evolución, un poquito desde sus inicios. La 1900, la 195. Hay una versión europea que es la 190. Pues como digo, este libro me gusta. Siempre me han gustado las polaroids. Y leer un poquito más sobre las cámaras y ver que hay mucha gente que ha hecho fotos y que hay... Bueno, aquí tenéis el índice también de la A, la B. O bueno, el índice de general de todos los fotógrafos y fotógrafas que han participado en este libro. Y la verdad es que está muy bien. Como digo, este lo recibí como regalo y es uno de los regalos que más he apreciado porque lo veo una y otra vez. Andy Warhol, por aquí. Espero que te haya gustado mi pequeña excursión a la nebulosa fotolíbrica y le des al like. Me escribas en comentarios lo que te ha pasado por la cabeza. A lo mejor hasta alguna página que te haya gustado más la foto. A mí hay algunas que me han gustado, pero no quiero influir en la decisión. Y si tienes alguna sugerencia, también me lo puedes escribir. En la cajita de descripción también incluyo un link al libro. La verdad es que no es muy caro. Y bueno... Polaroid. Bueno, y nos vemos en el siguiente viaje. Adiós. 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 ¡Gracias!